¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso, como parte de este proyecto de la Secretaría de Educación Pública, hemos contemplado algunas recomendaciones de pausas activas. Así como cápsulas de suma minutos, mediante las cuales buscamos que fortalecer nuestra salud física y mental. Aunado a esto, resaltamos que es aconsejable continuar con los hábitos de higiene personal y en casa. Como lavarnos las manos frecuentemente durante 20 segundos. Estornudar o toser cubriéndonos la nariz y la boca con la parte interna del brazo. Y conservar siempre la sana distancia. De verdad debemos tener todo esto presente, pues si seguimos estas indicaciones lograremos superar esta crisis más pronto. Por otro lado, reconocemos que permanecer en casa puede ser complicado. Por eso debemos ser pacientes y tolerantes para poder sobrellevar esta situación de la manera más armónica posible y realizar nuestras actividades con gusto. Para fortalecer la armonía en nuestras casas, es muy importante que involucremos a nuestros seres queridos en las actividades que realizamos. Por ejemplo, ustedes pueden involucrar a su familia en las actividades que se enmarcan en estas sesiones. De esta manera lograrán ampliar la información que obtengan y al mismo tiempo estarán promoviendo el trabajo colaborativo, es decir, en equipo. Pues bien, una vez hechas estas recomendaciones, entraremos de lleno en el tema de hoy. En esta sesión tendrán la posibilidad de conocer y adquirir una herramienta útil para tomar decisiones en situaciones en las que esté involucrado el azar. Algo que de entrada parece muy complicado, pero no se preocupen, pues abordarán el tema poco a poco. Y para comenzar, verán un video en el que se explicarán de manera sencilla los valores de la probabilidad. ¿Les ha pasado que no pueden tomar una decisión y lanzan un volado para decidir con base en el resultado? Vayamos a ver el siguiente video para conocer algunos aspectos involucrados en estos eventos azarosos. Recuerden tomar notas de las cosas que consideren importantes. ¿Listas y listos? Adelante. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy vamos a tratar algunos conceptos de probabilidad. Ya en primer grado tuviste un acercamiento a ciertos conceptos de la teoría de la probabilidad. Y en particular, comenzaste a trabajar con la probabilidad frecuencial. Empecemos diciendo que la probabilidad es el grado de certidumbre con que se mide la ocurrencia de cierto resultado que no corresponde. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, no sabemos con certeza de qué lado va a caer. ¿Puede ser águila? ¿O puede ser sol? Si la moneda es legal, entonces, en teoría, existe la misma probabilidad de que la moneda caiga tanto de un lado como del otro. ¿Ocurre esto en la realidad? Vamos a comprobar. Lancemos una moneda al aire 10 veces. Registremos en una tabla el resultado que vayamos obteniendo en cada intento. De los 10 volados, en 7 cayeron sol y en 3 águila. Recordemos que se llama frecuencia absoluta al número de veces que se obtiene un evento. Por otra parte, podemos establecer una razón matemática entre el número de veces que se obtuvo sol o águila, la frecuencia absoluta de ambos resultados, y el número de veces que se hizo el experimento, en este caso 10. A esta razón, la llamaremos frecuencia relativa. Esta expresión matemática refleja qué parte del total de lanzamientos fueron favorables. A la frecuencia relativa también se le conoce como probabilidad frecuencial, porque es el número de ocasiones que sucede un evento favorable del total de veces que se hizo el experimento. En este cuadro se va marcando con rojo las veces que cae sol o águila. Además, su frecuencia absoluta se divide entre el número de ocasiones que se lanzaron los volados, las veces que se hizo el experimento. Como podemos ver, esta razón da lugar a una serie de fracciones propias. ¿Qué valores podrían tomar? Los numeradores de los eventos involucrados en el experimento nunca pueden ser mayores que los denominadores, porque la frecuencia absoluta de ambos eventos no será jamás mayor que las veces que se hace el experimento. Así que los valores de la frecuencia relativa nunca serán mayores que uno. Además, para que en un evento el valor de la frecuencia relativa sea uno, el numerador y el denominador deben ser iguales, lo que quiere decir que el número de veces que sale una opción es el mismo número de veces que se hace el experimento. En otras palabras, si al hacer este experimento el resultado siempre es el mismo, entonces se trata de un evento seguro. Es como si tuviéramos una moneda cargada que siempre cayera de un solo lado. Por otra parte, para que la probabilidad frecuencial sea cero, el numerador debe serlo también. En otras palabras, se tiene un evento que nunca ocurrirá, es decir, un evento imposible. En nuestro ejemplo, un evento imposible sería que cayera águila y sol al mismo tiempo. Considerando todo lo anterior, la probabilidad frecuencial de cualquier evento será un valor que esté entre cero y uno. Retomemos nuestro experimento. La probabilidad teórica de que caiga águila o sol en un volado es un medio, ya que son las dos opciones que pueden resultar de arrojar una moneda al aire. Y además, ambas tienen la misma probabilidad de ocurrir. Sin embargo, no se obtuvieron los mismos resultados en nuestro experimento. ¿Por qué? Supongamos que ahora no lanzamos 10 volados, sino 20. Como ya se mencionó, la probabilidad frecuencial relaciona la frecuencia absoluta de los eventos saborables con el número de experimentos que se realicen. En el registro vemos que el valor de la frecuencia relativa o probabilidad frecuencial de cada evento favorable está cambiando. ¿A qué valor se está acercando? ¿Qué crees que ocurra si en lugar de lanzar 20 volados, echamos 30 o 50? ¿A qué valor se va acercando la probabilidad frecuencial? Te propongo que junto con tus compañeros y tu maestro obtenga la probabilidad frecuencial de que salga águila o sol al echar más de 20 volados. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Ya estamos de regreso en el estudio para platicar con ustedes sobre el tema de esta sesión. ¿Cómo determinar la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio? Como pudieron apreciar en el video, mientras más veces se realiza un evento, más posibilidades existen que se emparejen las probabilidades. Las y los invitamos a que cuando termine la sesión realicen el siguiente ejercicio. Lancen una moneda 20 veces y registren sus resultados, de la misma manera como se mostró en el video. Y después calculen la frecuencia relativa de obtener águila y la frecuencia relativa de obtener sol. Luego, repitan el experimento, pero con otra persona, a ver qué resultados obtienen. Es muy posible que sus resultados no coincidan con los del video. Si así fuera, reflexionen en torno a la siguiente pregunta y respóndanla. ¿A qué creen que se deba? Posteriormente, registren su reflexión. Han de saber que este principio también se aplica a los juegos de mesa en los que interviene el azar, como los dados, por ejemplo. La diferencia es que, en lugar de tener dos probabilidades como águila o sol, tienen seis. Si desean también, pueden lanzar los dados 20 veces a ver cuáles son los resultados que obtienen. Para lograr encontrar una utilidad práctica de las matemáticas en su vida diaria, pueden empezar por descubrir cómo se aplican los principios de la probabilidad en situaciones cotidianas. De esta manera, les será más fácil comprender el sentido que tiene cada sesión. Se me ocurre otro ejemplo diferente a los juegos de azar y relacionado con la naturaleza. ¿Qué probabilidad hay de que llueva en cada uno de los días de verano? El estudio de la meteorología se llama pronóstico del tiempo, porque no se puede tener la certeza del tiempo, pero se puede pronosticar un resultado del mismo. Es muy útil que sepan todo esto para decidir si salen o no con un paraguas. A mí se me ocurre otro ejemplo. Cuando una canción está de moda, ¿qué probabilidad hay de que enciendan la radio y esté sonando? Hay muchas actividades y disciplinas que se basan en el principio de la probabilidad y su predicción. Ahora les invitamos a ver el siguiente video, en el cual se enfatiza la probabilidad teórica. Recuerden tomar notas de las cosas que llamen su atención e incluirlas en su carpeta de experiencias. ¡Corre video! Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. En todos los juegos de azar queremos saber si tenemos posibilidades de ganar. Y también deseamos conocer si saldrá el resultado por el que apostamos. Uno de los juegos de azar es la ruleta. Estoy segura de que todos la han jugado. Acompáñenme a ver el siguiente video para que puedan tener una idea de cómo calcular la probabilidad de ganar en cualquier juego de azar. Fernanda hizo girar una ruleta dividida en cinco partes iguales que tienen distinto color y apostó a que se detendrá en el rojo. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que la ruleta se detenga en el color que eligió Fernanda? Es importante remarcar que las secciones son del mismo tamaño. Por lo tanto, existe la misma probabilidad de que la ruleta se detenga en cualquiera de los colores. Recordemos que la probabilidad teórica de un evento se obtiene al dividir el número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. Los resultados favorables son aquellos con los que es posible ganar. El participante elige uno o más colores. Con ello está definiendo la cantidad de resultados favorables. Por otra parte, los resultados posibles son todos aquellos que se pueden obtener en el evento. Al conjunto de todos los resultados posibles se le conoce como espacio muestral y se denota por las letras mayúsculas omega, s o e. Para nuestro ejemplo, el espacio muestral sería el conjunto de los cinco colores de la ruleta. Si queremos conocer la probabilidad de que la ruleta se detenga en el color rojo, entonces el resultado favorable sería uno. Además, como el denominador representa todos los resultados que pueden obtenerse en el evento, entonces debe ser igual a cinco, pues la ruleta solo tiene cinco colores. Así pues, la probabilidad de que se detenga en el color rojo es un quinto. Ahora, en el siguiente ejemplo, calculemos la probabilidad teórica de tres eventos. En una urna depositamos 20 piezas de tres diferentes tipos. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que se extraiga una figura de cualquier tipo? Recurramos a la fórmula con la que podemos calcular cualquier probabilidad teórica. Tenemos 60 figuras en total, lo que representa el espacio muestral. Y hay 20 estrellas que representan el resultado favorable, obtener una estrella. Así obtenemos que, en una de tres ocasiones, saldrá una figura de estrella. En este caso, el mismo resultado se obtiene para las otras dos figuras, pues hay 20 caracoles y 20 bastones. Una vez que ya sabemos cómo calcular la probabilidad frecuencial y la probabilidad teórica de un evento, cabe preguntarnos si existe alguna relación entre ambas. ¡Veamos! Si repitiéramos el experimento anterior muchas veces, digamos 600, la probabilidad frecuencial de que salga cada una de las figuras se aproximará cada vez más a su probabilidad teórica. Para terminar, analicemos un juego de azar un poco más complejo. Lancemos un dado legal y determinemos la probabilidad teórica de que caiga en un número impar. Primero, observemos que ahora se tiene más de un resultado favorable. En este caso, son tres los resultados favorables. Uno, tres y cinco. Es decir, son tres eventos favorables. Luego, determinemos el espacio muestral. En el caso de un dado, hay seis resultados posibles. Por lo tanto, la probabilidad teórica de que caiga un número impar es tres sextos, lo cual equivale a un medio. Dicho en otras palabras, tenemos el 50% de probabilidades que en un tiro salga un número impar. Con esta última actividad, pudimos percatarnos de que se pueden obtener diferentes resultados favorables en un mismo experimento. Antes de despedirme, quiero plantearles un reto. ¿Cuál sería el espacio muestral de un experimento en donde se lancen dos monedas? Nos vemos en el próximo vlog de las matemáticas. ¿Qué les pareció el video? ¿Se fijaron en cómo se manifiesta la probabilidad cuando se trata de un juego de dados? Como pudieron observar, el espacio muestral es el conjunto de los posibles resultados de un evento. Y la probabilidad teórica en los eventos mostrados se define como el número de eventos favorables entre el número de casos posibles. Después de la sesión, también les invitamos a que realicen el experimento que se les propuso en el video, el cual consiste primero en lanzar dos monedas simultáneamente y registrar los resultados para obtener el espacio muestral. Y después, preguntarle a su familia por otros casos en los que intervenga la probabilidad. Pongan mucha atención en guardar los productos que generen en esta sesión, tanto sus anotaciones como sus actividades, para que cuando regresen a la escuela puedan compartirlos con sus compañeras y compañeros, así como con su maestra o maestro para retomar los temas en clase. Seguramente al compartir sus experiencias con las de su grupo, encontrarán trabajos diferentes a los de ustedes. En lo que sucede este regreso a clases, pueden reforzar lo que han aprendido en esta sesión consultando contenidos complementarios, ya sea en libros o en sitios confiables de Internet. Ahora que, si lo desean, pueden compartir sus resultados de una vez con sus compañeras y compañeros a larga distancia, ya sea por teléfono o por correo electrónico, para que el hecho de no salir de sus casas no se convierta en una limitante. Así mismo, pueden comparar resultados e intercambiar puntos de vista sobre los aprendizajes vistos en esta serie de programas. Tanto la comparación con otros resultados como la consulta bibliográfica les servirá para enriquecer su perspectiva, comprender mejor lo visto en esta sesión y, ¿por qué no?, tomarle cariño a las matemáticas. Antes de despedirnos, no está de más recordarles las principales recomendaciones durante esta situación de contingencia. Lavarse las manos frecuentemente durante 20 segundos. Estornudar o toser cubriéndose la nariz y la boca con la parte interna del brazo para no esparcir microbios o virus. Y conservar siempre la sana distancia. Hoy en día, la cercanía y el contacto físico pueden ser una vía de transmisión. Les agradecemos la atención que pusieron en este programa. De verdad, esa actitud positiva que tienen de continuar con sus actividades aún bajo estas circunstancias les ayudará a regresar más pronto a sus actividades cotidianas. Por ahora nos despedimos, pero los esperamos en la próxima sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!